se entiende por actualización ya no sólo cambiar un numerito en el número de compilación sino cuando se añaden nuevas funciones o se aplica algún tipo de medida de seguridad en un paquete que se añade al sistema operativo y mejora la experiencia de usuario mejora tu seguridad vale eso es a grosso modo una actualización vale tú estás viendo este vídeo porque probablemente te interese el tema de las actualizaciones probablemente incluso te guste el tema de la tecnología veas normalmente vídeos de teléfonos de tablets de wearables de aplicaciones por desgracia ese tipo de usuario al menos en españa no abunda bastante de hecho creo que escasea muchísimo si tenemos al 100% de los usuarios que tienen un teléfono inteligente a cuántas personas creéis que le puede interesar el tema de las actualizaciones 5% un 10 un 15 vamos a poner una de cada cinco personas un 20% y creo que ya es un porcentaje demasiado alto porque un fabricante no actualiza correctamente bien y rápido un teléfono porque no le interesa al usuario si la culpa la tienen los fabricantes pero también la tenemos el conjunto de los usuarios vosotros pensáis que si la gente empezará a dejar de comprar en masa un fabricante porque no actualiza bien o no actualiza correctamente o no actualiza ese fabricante no pondría todo de su parte para mejorar eso y que la gente volviera de nuevo a confiar en él un fabricante lo que quiere es vender teléfonos 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 es una empresa quiere ganar dinero y con una actualización del software al menos a corto o medio plazo no gana pasta no la gana nadie entonces tienen que necesitan invertir en añadir funciones en nuevos teléfonos en sacar nuevos dispositivos en hacerlos cada vez más caros en invertir más en publicidad pero por desgracia no en temas de software estoy generalizando tanto los usuarios como los fabricantes si hay usuarios que para ellos es vital el tema de las actualizaciones y si hay fabricantes que se toman bastante más en serio el tema de estas actualizaciones casos de bq casos de nokia casos de motorola antiguamente porque este año la verdad es que nos han dado una hostia bien grande a los usuarios entonces la culpa de que los teléfonos no se actualicen es culpa de los fabricantes pero también es culpa nuestra y no podemos negar la evidencia y no podemos dar la espalda un problema que de base es culpa nuestra también luego hay fabricantes que hacen o tienen unas políticas un poco que se les va empezando a dar caza y se les está empezando a ver el plumero lanzar un teléfono con una versión ya desactualizada y actualizar en un futuro ejemplo a ver un ejemplo ahora samsung galaxy a de 2017 teléfonos que se lanzan en el mercado con android marshmallow y a los meses actualizan a android nougat cuando android oreo ya está ahí o está a punto de lanzarse la beta ya estaba eso seguro es decir tú me actualiza ese teléfono una versión pero ya hay una nueva versión todavía más actualizada entender lo que os quiero decir de cara al usuario queda genial como actualizado un teléfono que no me ha costado mil ni 800 ni 600 ni 500 me ha costado 300 euros y me lo han actualizado voy a seguir confiando en este fabricante y no es así porque sale una nueva versión en nada o ya está esa nueva versión te han actualizado a la 7 0 a la 7 1 1 cuando venías de la 6 1 pero ya está la 8 0 ahí entendéis no quiero que nadie se leí nadie se pierda es bueno lo vemos eso creo que más de lo normal y repito si hay fabricantes que actualizan más o menos bastante bien hago hablo de actualizaciones de software en plan a lo brutos a cambio de versión habló de bq habló de nokia habló de motorola antiguamente pero casi 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 para de contar luego hay fabricantes que van un poco con la fiesta por otro lado como es el caso de xiaomi que el tema de la versión de del sistema operativo para ellos no es tan tan importante sí que lo es pues los cambios que aplica con mi wii 9 de hecho mi wii 9 no sé pero mi wii 8 era un sistema operativo que estaba con android lollipop de hecho tengo una tablet con mi wii 8 una mi patos que tiene android lollipop también estaba con marshmallow estaba con nougat incluso tres versiones ahí entonces esos fabricantes chinos los vamos a dejar a un margen porque pues no no son relevantes en esto todavía vale en ser pioneros en lanzar actualizaciones y demás luego me gustaría ver dentro de 3 4 5 años por un agujerito me encantaría ver el futuro y ver hasta qué punto siguen con esta política bq nokia tal porque nokia si ha prometido que todos los teléfonos que lancemos en 2017 van a actualizar android oreo vale pero dentro de 45 años obviamente esos teléfonos no se van a actualizar pero seguirán con esa política porque motorola también prometió muchas actualizaciones para sus teléfonos y vemos que como ahora lo están cumpliendo vamos a dar un voto de confianza luego volvemos al tema de las actualizaciones y nos vamos al tema de las actualizaciones de seguridad ya no estamos hablando de subir una versión del sistema operativo sino de ofrecer al usuario la máxima las máximas garantías para que su teléfono no sea hackeado no tenga ningún tipo de vulnerabilidad y sus datos estén a buen recaudo en esto ya lo vemos incluso menos y es curioso porque cuesta bastante menos hacer un parche de seguridad lo vemos muchísimo menos que las actualizaciones completas los antes no al subir de versión en cuántos de vosotros mirad en vuestro teléfono y por favor os voy a dejar aquí una encuesta por favor contestarme con dos preguntas es una pregunta con dos respuestas cuántos de vosotros tiene al menos el parche de seguridad de septiembre de octubre o de noviembre uno de esos tres el de septiembre ya tapa bastantes problemas de seguridad bastantes agujeros que habían sobre todo por el tema de vulnerabilidades a nivel de bluetooth no sé si se llamaba se llamaba stage fright ahora no recuerdo exactamente cómo era ese problema no sé si era este creo que era otro bueno el caso es que había una vulnerabilidad y se tapó en una vulnerabilidad importante y se tapó en septiembre cuando de vosotros tiene este parche de seguridad de septiembre de octubre o de noviembre de 2017 os dejo la encuesta por favor por favor sed sinceros vale y vamos a sacar las conclusiones respecto a esa a esa encuesta y bueno tampoco quiero robar muchísimo tiempo era más un vídeo de reflexión de opinión y de que veáis de que la culpa de que los fabricantes no actualicen es mucha de ellas pero también es nuestra porque a quien les importa las actualizaciones por desgracia somos una minoría una minoría que hace ruido pero no todo el que deberíamos de hacer si te ha gustado el vídeo y te gustaría más vídeos de opinión ya sabes que le puedes dar al like dejadme tu opinión en los comentarios parece que no te parece vale y nos vemos en próximos vídeos aquí en android 5 por 1 porque soy de gafas y prometo hacerlo